Hola, esto es Medellín Conecta TV, el espacio de la Alcaldía de Medellín para que conozcas las últimas noticias de la ciudad y las historias que nos apasionan. Bienvenidos. La solidaridad es uno de los valores que más promueve la Alcaldía Medellín Futuro y hoy se ve reflejado en el apoyo que brinda a diferentes departamentos y ciudades del país para frenar el impacto generado por la COVID-19. Esta batalla no la ganan unas ciudades y la pierden otras, esta batalla la ganamos todos o la perdemos todos. La Alcaldía de Medellín no escatima esfuerzos para brindar una mano al resto del país. Las ayudas van desde herramientas tecnológicas hasta atención hospitalaria y entrega de equipos. La Red de Salud de la Ciudad de Medellín está no solo dispuesta a atender a toda Antioquia, sino a varias regiones del país, al Chocó, parte de Córdoba e incluso estamos recibiendo pacientes de Cartagena, de Barranquilla, de otras regiones del país. Chocó es uno de los departamentos en emergencia sanitaria, recibirá acompañamiento técnico y apoyo tecnológico. Además, ya se les entregó 200 caretas faciales para proteger al personal médico. Esta ayuda es de vital importancia para nosotros, puesto que somos conscientes de la crítica situación de salud que atravesamos en el marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19. No se alcanzan a imaginar lo que en estos momentos todos estos elementos significan para nuestra institución. Muchas gracias. La salud no es un negocio, es una prioridad. Por eso la Administración Medellín Futuro dispondrá de las estrategias adecuadas y necesarias para ayudar a combatir la cifra de contagios en el país. Estamos en un momento crucial en la batalla contra el coronavirus. El uso del tapabocas y el lavado de manos son las armas para combatirlos. Te explicaremos cuál es la forma correcta para realizar estas acciones. Cuando me voy a colocar el tapabocas siempre debo higienizar las manos primero. Si estoy en casa lo hago con agua y jabón o si estoy en la calle lo puedo hacer con alcohol glicerinado. Eso es fundamental. Las mascarillas se toman siempre por estas piticas. Debo buscar cuál es el lado que va hacia la cara. En este caso la parte que va hacia arriba es la que tiene esta varillita maleable y la parte que va hacia la cara es donde los bolsillitos están hacia arriba porque cumplen en la función que cuando yo hablo toso las partículas de saliva se recolectan acá y de esa manera no van a salir al exterior. Entonces la tomo, me higienizo las manos, la tomo por aquí, me cubro tapando nariz y boca, debe quedar completamente sellada, entonces la aprieto aquí, no funciona si me la coloco aquí, no funciona si me la coloco acá. Entonces la mascarilla bien puesta y luego cuando me la voy a quitar nuevamente la cojo por aquí. No puedo tocar esta parte porque es la más contaminada. Nuestras manos son una de las vías más frecuentes de contagio. Lavarlas no tarda ni un minuto pero sí te puede salvar la vida. Este lavado de manos lo hacemos de una manera muy simple. Lo importante es que dure entre 30 y 40 segundos aproximadamente. Frotamos muy bien las manos, frotamos entre los dedos, lavamos muy bien la punta de los dedos y los nudillos. Pudimos utilizar la técnica del candado. Las uñas también son importantes, retirarle la mugre y suciedad. Lo hacemos a través de la palma y recordemos que también el dorso de las manos debe de ser frotado y también hasta el nivel de las muñecas. Eso nos ayudó a barrer la mayor parte de contaminación y dejar nuestras manos limpias. Recuerda que estas sencillas acciones ayudan a proteger tu salud y la de las personas que tienes cerca. En Medellín Conecta TV, otros hechos importantes de la semana. En el programa Prevención y Acción de la Presidencia de la República, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias fue destacado como uno de los mejores de Latinoamérica para la atención por COVID-19 y fue reconocido como parte fundamental en los resultados positivos de la ciudad frente al virus. Emiratos Árabes Unidos, en una nueva muestra de solidaridad con Medellín, entregará una donación grande de guantes, mascarillas, protectores de zapatos, desinfectantes, pruebas rápidas para COVID-19, máquinas de laboratorio y kits alimenticios. El alcalde Daniel Quintero agradeció el gesto de apoyo y reiteró que la cooperación es vital en la lucha contra el coronavirus. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos vemos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.